El emblemático barrio La Independencia de Cali sigue celebrando tras cumplir sus 73 años de historia y tradición. En un marco de alegría y hermandad, sus residentes han desarrollado a lo largo de esta semana actividades culturales para fortalecer sus relaciones a través de la presentación de orquestas y bailarines. Este sector ha sido testigo de cambios y progreso, mientras que su esencia y sentido de unidad siguen siendo inquebrantables. Siempre hacemos cosas por mejorar, no solamente en nuestro barrio para el cumplimiento de la celebración de su cumpleaños, sino también en diciembre. Aquí nosotros hacemos su pesebre, hacemos novenas, abornamos, etc. Entonces siempre tenemos actividades de esparcimiento no solo con los niños, sino adultos mayores y toda la comunidad en general. Gracias por ver el video.